Ahora que la vas a filmar, tiró la nuez. Mire, toma, agarra esta nuez, mire. Esta nuez o esta nuez. Agarra la nuez. Agarra como la mira. La nuez. Mira, 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 mira. ¿La quiere romper? La cara de atención. ¡Larga el turrón, Chú! Y la garrapiñada. En una mano la garrapiñada y en otra mano el turrón. Gorda. Agarra bien, siga. ¡Sigue, siga, siga, moloteando! Gracias, abuelita. No, es que... ¿Quiere comer? Me muero. ¡Ah, la mierda! ¡Qué chula! ¡Qué pisada que es! Yo soy Mariana y Martín y mi mamá.